muy buenos días chamacos chamacos chamacas chamacos chamacos como están bienvenidos al canal de unigueler y la moña bueno pues ya andamos con días asoleados pero tardes y noches y madrugadas frescas ahora sí ya se vino el frío ya lo habían anunciado por ahí los expertos como digo siempre buenos días pues andamos aquí en emiliano zapata vamos a tomar otra pequeña ruta para ir conociendo mejor emiliano zapata y nos vamos hacia temisco 7 y aquí nos da mucho gusto ver al tata y aquí está el tata el tata de los morelenses bueno como han estado saludos a todas y a todos los que nos ven aquí en morelos en nuestros municipios conurbados en todo el estado de morelos en todos los estados de la república mexicana les mandamos un gran saludo a todos los que nos ven más allá de las fronteras en el sur en el norte a todos los que nos ven están ahí trabajando con la música a todos los que nos ven en otros continentes les mandamos muchos saludos de verdad que gracias por apoyar este canal de urichela y la moña recorriendo no donde quiera y música en recorriendo las carreteras de morelos y otros estados bueno no se les olvide que ya los leones cuernabaca el equipo de fútbol de americano ya está jugando la vez pasada transmitimos al parecer no hubo una buena transmisión yo creo que nos falló el internet o algo así pero bueno este fin de semana van a jugar en toluca esténse atentos por favor van a jugar a las 10 de la mañana va a ser el tempranito así que por ahí los voy a estar desmañando el sábado para que vean el partidazo en toluca no recuerdo ahorita quién es el equipo después les paso el dato y bueno también ya estamos pasando los en vivos en la mañana y en la tarde de tráfico y clima para que se den una idea de cómo está la autopista méxico cuernabaca o méxico acapulco a la altura de brisas a la altura de el polvorín ya ven que es una vía media complicada a veces se pone y también estamos pasando en vivo y a todo color el río apatlaco luego muchos nos escriben y dicen y eso que 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 se admira en el río no no muy pocos saben que el río apatlaco pasa también ahí en pegadito a brisas burgos es largo y extenso y va a caer hasta el río balsas pasa por muchos este municipios ciudades es un río que viene y nace de por allá arriba parte de el monte de los langos azules que por allá tenemos firmes también así que aprecien el agua la vida muchos me ponen hoy por mi café para estar este admirando aquí al río ahora le puedes transmisiones mínimo duran una hora así que hay tiempo pues ya aquí si ya no sé si ya estamos en temisco o ya pronto estaremos en tenemos esta villa era muy calmada pero desde que se urbanizó y hay mucho hospital aquí en la zona de hospitales que está el liste que le llaman el regional y que ya hay muchas casas de este lado allá atrás pues ya se congestionó aquí estamos creciendo estamos creciendo a a a a a agigantados aquí en el estado de morelos lo cual es muy bueno pero también tenemos que crecer ordenadamente para que valga la pena y todo esté bien se nos haga más fácil la vida bueno si alguien reconoce por acá y me dice como a veces me escriben en la caja de los comentarios acabas de pasar en mi casa o ahí va mi mamá y yo caminando ya 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 nos escribieron así de esa forma pues este escríbeme si por aquí caminaste pasaste en tu coche en la ruta en tu moto por acá vives creciste déjame un comentario valle verde estamos llegando nosotros no nos vamos hacia valle verde nos vamos derecha para casi salir ahí enfrente del palacio municipal de temisco semáforo pluvial ah es que aquí este un tiempo de lluvia se inunda demasiado lamentablemente ahí está refaccionaria valle verde aquí está ya precisamente vamos a tomar una foto aquí ya este puente ahí abajo ya está el río patlaco hace muchos años hice un video caminando aquí también así que por ahí por favor búsquenlo debo haberle titulado como valle verde y aquí ya estamos en el la ex hacienda de temisco el balneario fíjense que esta hacienda era enorme se ha reducido porque se abrieron calles se recortó me imagino que han de haber cedido pero siguen siendo los dueños siguen siendo las mismas generaciones de de los este dueños originales desde aquella época que ha de haber sido un poquito después de de la conquista ya van anunciando por ahí los el baile esa bocina si la llegaron a escuchar le subí un poquito al video para que no este que luego ponen música así como allá atrás y luego me dice youtube no este no porque tiene derechos de autor pero si escuchan la música y son así poquitos segundos no hay problema pero si me avientan todo el LP como decía mi papá pues si bueno no se si ya reconocieron donde andamos pero oíte ya unos cuantos más y se van a dar tinta donde en que parte de temisco sigue siendo la hacienda el balneario creerán que yo no he venido a esta no he venido a esta a este balneario y ahorita menos con el frío no amanece frío bueno ya está hacia la izquierda nos iríamos a a Catlipa al Puyaca Taxco Amacuzac por toda la libre se puede ir hasta Taxco ya para la derecha pues ya estamos yéndonos para Temisco Centro Polvorín este semáforo está un poquito largo no se me desesperen aguanten para no tener que editar y luego reeditar son las 8.40 de la mañana y así está el movimiento está fresco ya no llueve tanto ya no ha llovido de repente se pone nubladón pero ya no llueve ahora sí ahora sí que ya se fueron los huracanes ya no por ahí están anunciando uno que ya anda por Centroamérica bueno por las Bahamas República Dominicana entonces listo vámonos gracias por esperarme chavos chamacos gracias por esperarme hacer tiempo aquí conmigo en el semáforo bueno ahí está Palacio Municipal ya estamos en Temix Ranch veníamos desde Zapata no se les olvide en este recorrido y bueno ya por acá hemos pasado más de más de mil veces así que ya saben dónde andamos dónde andamos bueno gracias por estar no se les olvide suscribirse dar un like participar en la caja y ver todo completo todo lo que pone la aplicación veanla completa por favor les va a gustar están muy divertidos nuestros videos como dice la moneda si no hay nada más que decir nos vemos en un próximo día chamacas chamacos y bye bye